Hola, hola, bienvenidos a Semanas Culinarias. En esta ocasión vamos a hacer pan francés integral. Y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. 500 gramos de harina integral, 11 gramos de levadura seca, 10 gramos de sal, 330 mililitros de agua tibia. Ahora con nuestra batidora vamos a utilizar para amasar pan el gancho y estos dos los reservamos. Primero para poder abrirla le apretamos el botón, giramos el tazón y lo podemos sacar. Ahora aquí le vamos a poner la harina de trigo, la sal, lo revolvemos muy bien y la levadura. La revolvemos y la ponemos en la batidora. Y ahora le vamos a poner el gancho. Únicamente es meterlo y girar para que pueda quedar listo el gancho. Y ahora le vamos a poner el agua tibia. No tiene que estar caliente, tiene que ser tibia. La ponemos a funcionar. Le voy a quitar el plástico para que puedan ver. Únicamente apretamos y giramos. Y ahora vamos a bajarlo y a seguir. Lo ponemos a la siguiente velocidad. Lo apagamos. Y ahora verificamos. Quiero que vean que la masa ya está bien unida. Lo único que vamos a hacer es que la vamos a hacer bolita. Y la vamos a reservar. Nada más que primero hay que ponerle aceite. Únicamente le ponemos grasa. Y ponemos la masa. Le ponemos papel film. Y la dejamos reposar por una hora. Ya pasó una hora. Y vamos checando la masa. Ya duplicó su tamaño. Y ahora la vamos a pasar a la mesa. Pero primero vamos a poner harina. La desgasificamos. Y la vamos a dividir en cuatro partes. Ahora ponemos harina. Y vamos a extender la masa. Y ahora la vamos a enrollar. Y ahora la vamos a enrollar. Volvemos a apretar. Y ahora la volvemos a enrollar. La aplastamos así. Y la vamos a poner en una charola. Simplemente lo ponemos. Y la hacemos así hasta que tengamos los cuatro. Ahora ya tenemos los cuatro panes formados. Y los vamos a tapar con un film. Vamos a poner harina. Y los vamos a tapar con un film. Y luego con un trapo. Y lo vamos a dejar así durante una hora. Ahora destapamos. Y vamos a apartar dos. Para que sean de dos en dos. Y le vamos a hacer unos cortes. Lo vamos a llevar al horno. Por veinte minutos. A una temperatura de ciento ochenta grados. Precalentamos el horno. Por diez minutos. Y así nos quedó el pan francés. Luego de sacarlo del horno. Después de veinte minutos. Y así nos quedó el pan francés integral. No te olvides de darme un like. Suscríbete a mi canal. Y visítame en mis redes sociales. Y ahora vamos a probar. Miren. Vean que bonita amiga. Suavecito. Delicioso. Delicioso.